A un gran amigo, uno de los cubanos con más talentos que he conocido y que nos va a traer hoy a media semana, ya casi en fin de año, una refrescante entrevista para que todos ustedes aprendan un poquito más de algo que sabemos que es muy cubano y que está entre nosotros, pero no, no entendemos lo suficiente cuánto hay detrás de la cultura de un buen habán. Bienvenido, mi amigo. ¿Cómo estás? Oye, toca el micrófono ahí. Me oye, buenas tardes, ¿cómo estás hermano? Gracias por la invitación, aquí estamos para dar una explicación de lo que es la tradición de nosotros del tabaco, que lo tenemos arraigado por años, por siglos y siglos de nuestros aborígenes. Óyeme, qué gusto, qué gusto tenerte por aquí. Primero, por favor, preséntate para que la gente, el que no te haya visto por ahí en la fiesta de Otahola, en algún otro evento, cómo te llamas, de dónde vienes y cómo se llama tu compañía. Ok, mi nombre es Damián Alderete González, vengo de Cuba, aprendí a hacer tabaco en una de las emblemáticas fábricas de Cuba, como Partagás. Llevo aquí tiempo en este proyecto y mi nombre, mi marca es Dandy Cigars. Ok, la compañía, la compañía como te se llama, Ita Cigar Company, la cual expresamos todos aquellos secretos de los puros y la experiencia que yo he vivido a través del puro. Óyeme, hablando de puro, vamos a entrar en materia. Bueno, primero, agradecerte que vas a estar presente el sábado 26 en la Peña del Taburete para que las personas que incluso nos visitan de otros estados y van a participar en la peña puedan tener un acercamiento en directo y le puedas hacer un torcido allí en el momento. Esto es una cosa mágica que la gente paga, oye, hasta miles de dólares por acceder a cosas que gracias a la vida y al talento y a la tradición en la historia de Cuba las tenemos a la mano, como los puros. Hablando de puros, ¿qué es un puro y cuál es la diferencia con los que no son puros? Si es que alguno no es un puro. Ok, puro, realmente en lo que es el mundo, el tabaco puro se le reconoce al tabaco cubano como tal. Ese nombre lo lleva el tabaco cubano como tal. Ah, que es puro, es que es puro cubano. Es puro cubano, exactamente. Los otros, los otros tabacos que existe alrededor del mundo se le llaman cigars, normal, como le dicen en inglés, tabaco. Pero también, tú sabes la fuerza que tiene ese brand. Cientos de años antes de que en Cuba hubiera comunismo ni nada de eso, que al tabaco original, al puro, es puro si es cubano. Tú te imaginas el nombre de nuestro país en el mundo reconocido por ser los maestros de tantas cosas, porque era el azúcar, el tabaco, el ron, el café, la industria ganadera también que teníamos en Camagüey. Teníamos muchas cosas. Bueno, entonces ya entendimos que puro es cuando es un puro cubano. Ahora, ¿se trata del método? Si tú en la República Dominicana utilizas el método cubano para ser el puro, ¿sería un puro? No, si trabajo para mí, para mi entender y por lo que aprendí por los años, los años y lo que me enseñaron en Cuba y en los lugares que he estado, puro solamente se le llama que el tabaco sea cubano. Si es en Dominicana, por ejemplo, tú le llamas tabaco dominicano, ok, o dominican cigars, pero puro solamente es característico del cubano, por todas las matices que tiene el tabaco cubano. Ok. Segunda cosa, ¿cómo se arma de manera general? Ya después tú tienes tu propio secreto, pero de manera general, ¿cuáles son las partes y cómo se arma un tabaco? Ok. La planta de tabaco, o sea, está la planta de tabaco y se escogen las hojas de arriba hacia abajo. El secreto de la fortaleza, te voy a hablar en base, en basado en lo que es lo de nosotros de Cuba. A ver, la hoja encargada de darle la fortaleza al tabaco se llama ligero, que se da en la parte superior de la planta. Está el seco, que se da en la parte media y el volado, que se da en la parte inferior de la planta. ¿Qué pasa? Vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a ponerlo así, ¿no? Esto supongamos que sea el ligero. ¿Por qué? Porque es la hoja donde más fortaleza tiene, donde más le da el sol y más minerales tiene. El volado es el que se encarga de darle la combustión al tabaco. ¿Entiendes? O sea, lo que es la consistencia. Y el volado es el que le da la combustión al tabaco, que el tabaco no se apague. ¿Qué pasa? Con esa hoja que se llama ligero, es como es que se le dan en Cuba los sabores al tabaco. Me refiero a sabores en lo que es fortaleza. Medio, suave, medio, suave. O sea, fuerte, full. ¿Entiendes? Y así se componen las hojas. Cuando vas a enrollar un puro, necesitas hojas como, por ejemplo, estas que yo tengo aquí. Y esta hoja, que es muy fundamental, que se llama capote. El capote viene siendo como un volado, que es como una combustión más, que es el que se encarga de la envoltura del tabaco en el inicio. Y después tenemos otra que se llama capa, que es la que tú siempre has visto, que es la que yo hago en los eventos. Ok, entonces, digamos que, oíame qué clase de, como está compartimentada la mata del tabaco, ¿no? Ok, entonces, bueno, primero, antes de ir ahí al detalle, ¿por qué Pinar del Río? ¿Por qué, por qué no en las tunas? ¿Por qué no en las tunas? Ok, tú sabes que es una pregunta que lo hacen todos, ¿no? Todo el mundo, porque me pregunta el tabaco, habla sobre eso. El problema es que Cuba, la gran, a ver, ¿cómo explicarme? La gran importancia del tabaco cubano en el mundo, el secreto de eso, está en los minerales de la hoja del tabaco. Si te fijas, aquí en Estados Unidos entran hojas de tabaco de diferentes países, pero nunca vas a ver igual que el tabaco cubano. ¿Por qué? Porque no contienen las tierras, los mismos minerales que el tabaco cubano. ¿Qué pasa? El tabaco cubano que se exporta, el famoso habanos, por decirlo de alguna manera, que es lo que se reconoce en el mundo, es porque los minerales de la tierra y Pinar del Río son muy importantes en el crecimiento de estas hojas. Y ese tabaco se llama tabaco negro, ¿ok? En vueltabajo se llama tabaco negro, que está en las fincas, como por ejemplo, con el obvio de Monterrey, los Robaila, toda la que está en vueltabajo. Entonces, el centro del país hacia el oriente se llama tabaco rubio, porque las características de las hojas, los minerales de la tierra no son iguales que en el occidente. Si te fijas, comparas un tabaco Pinar del Río, por ejemplo, con un tabaco de Santiago, vamos a ponerlo así, ¿entiendes? Te fijas que si miras el tabaco a través del ring, de la confección, te vas a dar cuenta que el tabaco pinadreño es más oscuro que el tabaco de Santiago, en este caso. Entonces, si hay algo que los santiagueros son los rubios de Cuba, es en el tabaco. Te puse un ejemplo, ¿entiendes? Oye, qué bueno es eso. Vamos entonces a caerle arriba. A ver, vamos a poner que ahora tú vas a hacer un tabaco. ¿Qué sería lo primero que se hace? Bueno, mira, yo aquí, si me puedes ver bien, aquí yo tengo diferentes tres tipos de hojas. Tengo una aquí abajo que no la vas a poder ver por la mesa del tabaco que tengo. Con estas hojas yo voy a confeccionar lo que se llama la tripa. ¿La tripa qué cosa es? La tripa es donde se usa, se utiliza para las mezclas del sabor del tabaco que tú quieras hacer. En el caso mío, como bien lo dijiste al principio, yo tengo mi propio sabor creado acá en los Estados Unidos. Siempre, quiero dejar bien claro siempre, mi tope es el tabaco cubano. Mi meta, mi gol es el tabaco cubano. Cosa que aquí va a costar un poco de dificultad por las características que te expliqué anteriormente. Entonces, volviendo al tema. Yo tengo cuatro tipos de hojas acá, como te dije, capote, acá está el capote, la que te enseñó ahorita. Esto se llama seco, esto se llama ligero, que acá le dicen viso, y esto se llama volado, que es como la combustión. Te lo voy a confeccionar de manera tal para que veas. Yo hago una mezcla aquí, si te fijas ahora, yo hago una mezcla aquí, déjame apurarme para que dé el tiempo, de lo que yo hago para el tabaco. Que yo hago, yo mezclo lo que es, estas tres tipos de hojas con diferentes proporciones, diferentes cantidades. ¿Me ves bien ahí? Sí. Oye, pero ¿qué hiciste ahí? ¿Le sacaste el tallito? Le saqué la, esto se llama la avena, le quité la avena del medio, pero se le hace nada más a esta hoja. A esta se le hace a la mitad. ¿Por qué? Porque no la puedes dejar muy larga, porque cuando confeccionas el tabaco, estos palos, pueden quedarte en la cabeza del tabaco, te desfiguran lo que es la cabeza del tabaco. Yo voy a utilizar esta hoja, por ejemplo, lo voy a hacer como si estuviera en Cuba, ¿ok? Como se hace en Cuba. Uso la hoja de seco. Dos de ellas, te lo voy a hacer como huevo y repito, como en Cuba. Vamos a hacerlo, vamos a suponer que vamos a hacer un cohíva. Uso media de ligero. Entonces, estas cuatro, y uso una de volado, ¿verdad? Estas cuatro hojas irían de forma tal que cuando las hojas tú le hagas así, se abran como una mariposa, una campana. ¿Lo ves? Sí. Ok, eso garantiza de que el tiro del tabaco va a ser excelente. Entonces, se le hace un corte atrás y se divide de forma pareja. De forma pareja. De manera tal que no haya más materia prima encima que abajo. Por el tacto de tu mano te vas a dar cuenta de lo que vas necesitando. En este caso, voy a explicarte algo. Estoy haciendo aquí un tabaco de grueso 54. O sea, que necesito darle cuerpo al tabaco. Lo voy rellenando con esta hoja, ¿ves? Y siempre lo haces con el seco, por lo general. Y vamos a torcer. La tripa tiene que estar completamente recta. No puede torcerse porque si no afecta en lo que es el tiro del tabaco. Y torcemos, como la vieja escuela digo yo, hojas completas. De forma tal que te quede pareja. Le voy a dar hacia atrás para que vea como está pareja la hoja. Mira, ¿ves bien? Mira. Sí. Como mismo lo puse, ¿ves? Y esto que voy a hacer yo es un tabaco. Es como si fuera una pirámide, pero más grande. Esto es para acomodar las hojas adentro. Vienes, estira. Y como es como una pirámide, lo haces todo manual. Vienes al molde. ¿Ves bien? Sí. Y aquí. Te va a dar la figura de lo que es la tripa. Esta tripa después se pone en una prensa. Que ya lo has visto en los eventos. Sí. Y a esa prensa le tienes que dar un tiempo de 10 a 15 minutos por un lado. Lo miras a la mitad, 10, 15 minutos. Yo lo hago tres veces. Normalmente se hacen dos. Pero a mí me gusta el tabaco que es lo más compacto posible. Y le doy 15 minutos más y lo viro tres veces. Y luego de eso le paso lo que es la capa. Que es la hoja exterior del tabaco. Aquella que utilizamos para darle la cara al tabaco. Que es el proceso final. Después de eso vendría lo que es anillado y escogida y embalaje. Y lleva como un pegamento para que no se abra. Sí, míralo aquí. El pegamento es esto. Esto es una resina natural. Esto es una goma natural. Esto no tiene sabor. Esto lo puedes probar. O sea, no te afecta para nada. ¿Qué pasa con esto? Disculpa que lo haga así, pero para demostrar a la gente que tiene la percepción de que te puede afectar en el tabaco o en lo particular. ¿Qué pasa? Eso te garantiza de que el tabaco, una, que no pierda la forma, no se te despede en las hojas como en la mezcla. Y dos, que no te alteres los sabores del tabaco. Porque el tabaco, si no saben las personas, les voy a explicar algo. El tabaco es como la mujer. Vamos a ponerlo así, sensible. El tabaco absorbe todo aquello que sea exterior. Por ejemplo, si trabajas con un tabaco, con un perfume, cuando te fumes el tabaco, te vas a ver al perfume. Si, por ejemplo, estamos trabajando en un clima frío, estas hojas se ponen secas, se parten. Pero si es un clima húmedo, se ponen suavecitas, vamos a decir babosas. ¿Entiendes? Absorbe todo lo exterior. Por eso es que se hacen los maridajes de tabaco con rones y vinos y whisky y demás. Pero también para la medicina, uso medicinal. Por ejemplo, mi abuela me ponía una hoja de tabaco con cebo de carnero y me envolvía aquí cuando yo tenía como una sinusitis. Está acá todas las... Tiene propiedades de absorber o de... Sí, oye, es interesantísimo eso. Y una cosa, con respecto al daño que hace consumir el tabaco, porque al final daño también, según ahora todos los expertos, hace consumir la carne roja. Daño hace consumir 20 mil millones de cosas. El café hace daño, todo hace daño en alguna medida. Pero yo creo que el tabaco es al mismo tiempo un producto de los más naturales que hay. Es una hoja. Desde nuestros ancestros se fumaban las hojas. Pero evidentemente el abuso del tabaco, vaya, lo mejor es no fumar, pero lo mejor también es no comer carnerrés. Y lo mejor también es no ir a la playa y coger sol. O sea, lo mejor sería meterte en una cajita y ya está. Entonces, con moderación, probar el... Yo quiero un día, yo nunca lo he probado. La primera vez que yo voy a probar un tabaco es el sábado. Ya. Que voy a probar un tabaco por el costado, como se hace allá en el Yarey de Vaca. En la tierra. De frente jamás, ni como guineado de frente ni nada. Por el costado, con la muela. Ahí voy a dar un... eso. Y en ese punto que yo voy a probar un tabaco por el asunto de descubrir la sensación. No es que yo me voy a hacer ahora aquí el más fumador de tabaco, pero sentarme ahí en un taburetico, probarlo. ¿Cómo se debe fumar el tabaco? Para los novatos igual que yo, que lo que quieran sea no hacerse gran tabaquero, sino entender y disfrutar qué es lo que tanto le ha gustado a las millones de gente que lo han hecho. Ok. Primero, lo del tabaco, el secreto de fumar un tabaco es... Primero tiene que llamarte la atención el producto. Ok. Cuando te digo el producto, te digo, sobre todo, la historia esta que hablamos de la elaboración y tal y tal. Es un producto natural y demás. Para tú fumar un tabaco, lo que requiere es fantasía. Tú tienes que sentir la fantasía que estás fumando algo especial. Que estás viviendo la experiencia de alguien que elaboró algo artesanal en este caso. ¿Entiendes? Cuando vayas a fumar un tabaco, en el caso que el sábado lo vamos a demostrar, cuando estés conmigo te lo voy a demostrar, el tabaco, cuando se debe fumar de entrada el tabaco para que no te haga daño, el tabaco no se absorbe como el cigarrillo, por ejemplo. Aparte, somos de Cuba y sabemos las notas que da el tabaco, un tabaco más fumado, eso es caoteno. Como si tuviera que dar un bolsillado. ¡Cabaco más fumado! Entonces, el tabaco se degusta como un buen vino. El tabaco se degusta como un buen vino. Tiene las mismas características. ¿Tiene las mismas características? Yo lo comparo siempre así con las personas que hablo. Yo lo comparo con el vino. Porque es un proceso parecido a lo que es hojas de tabaco contra uvas. ¿Entiendes? Y la diferencia es que el tabaco tú lo catas, lo degustas y te lo tomas. El tabaco lo degustas y lo envías hacia afuera. O sea, lo expulsa, es la palabra. Lo expulsa. ¿Qué pasa? Las matices del tabaco tú los vas a sentir siempre en tu paladar. Por ejemplo, en el tabaco que yo hago, por ejemplo, hay muchas personas que fuman tabaco y el tabaco tiende a las personas a devolver. ¿Has visto a las personas que fuman tabaco y empiezan a devolver? Ah, te iba a preguntar por eso, que mi bisabuela decía la masca. Exacto. Ese tabaco, esos tabacos son un poco, o sea, para mi criterio, este es mi criterio personal, es un poco agresivo para el paladar. ¿Qué hice yo con esto que yo hago? Que cuando tú fuman un tabaco mío, no vas a sentir nunca esa sensación de escupir. Incluso lo combinas con whisky, con un buen scotch, con un brandy, con un vino, y no te altera para nada el paladar, ni sufre cambio el tabaco. Cuando vas a fumar un tabaco, déjame buscarte una puesta de trica aquí, que esto es un secretico que voy a sacar. Mira, esto es una mezclita nueva que lo estoy haciendo. Si te fijas, están enumeradas. Esta es la cuarta, ya me fumé hasta la tercera. Esta es una mezclita nueva que estoy haciendo. ¿Qué pasa? El tabaco, tú lo prendes en forma de espiral. ¿Ves? En forma de espiral. Cuando lo vas a prender. Entonces, eso te garantiza de que el tabaco va a quemar parejo. Porque el tabaco te quema de afuera hacia adentro. ¿Ves? Cuando vas a fumar un puro, tú simplemente fuma, vamos a superar que esté prendido, para el paciente, disfrútalo, degústalo, y luego lo expulsa. Pero entonces no hago, como me enseñaban en el pre, que decían que el cierre, pero no lo paso para los pulmones. No, no, pero ese es el problema, que la gente me está diciendo, no, yo me cogí una nota del carajo. Claro, porque lo hiciste mal. Pues lo hiciste mal. Yo he conocido, en la trayectoria que llevo de tabaco, te voy a decir algo, le voy a decir, en la trayectoria que llevo de tabaco, yo he conocido dos personas, nada más, que al sope del tabaco. Incluso una de ellas, la conocí hace cuestión de un año, aquí en un cigar bar que hay aquí en Brickell, en Premier Casa Montecristo. Nos reunimos un grupo departada, de la vieja escuela, que viven en diferentes estados aquí, nos reunimos un grupo, y en el grupo había una persona que fue invitada, y un amigo mío le dice, mira, prueba los tabacos de Damián, que están buenísimos los tabacos estos, y le doy un salomón, le doy, no se me olvida más nunca. Y el hombre me dice, mira, no te conozco, con placer, yo me voy a fumar este tabaco. Yo soy de las personas que al sope el tabaco. Si el tabaco, cuando me baje por aquí, me quema, tu tabaco no sirve con el mayor respeto que tengo. O sea, que tú te mereces. Yo me quedo así, le digo, wow, ¿de dónde salió o no? Y cuando lo fumó, brother, se viene el hombre y me dice, felicidad, tremendo tabaco. Le digo, felicidad a ti, felicidad a ti, porque nunca he visto una persona que sope del tabaco. Increíble, dos personas, y el otro lo conocí en México. Bueno, pero si a mí no me explican bien, lo natural hubiera sido que yo, trate de hacer como cuando era niño, ¿te acuerdas? Que le robaba un tabaco, un cigarrito al abuelo. A los abuelos, sí. En la placita, dos o tres muchachos. Apurado, viene alguien, ¿no? Y me decían, tienes que echarlo para adentro y después sacarlo. Entonces, quiere decir que hay una diferencia entre el cigarro y el tabaco. Y el tabaco, sí, claro, muy, muy gran diferencia. El primero, el tabaco, el cigarro y el papel. Eso es lo que, a ver, iba a decirlo muy bien a los cubanos, jode a la gente. ¿Entiendes? El papel es lo que te fastidia, te crea todas esas enfermedades que da el cigarrillo. pero la nicotina lo tienen todo. Sí, la nicotina lo tienen todo, pero la nicotina del cigarrillo, por lo que te voy a hablar, esto te voy a llevar un mensaje a Cuba. Cuando hacía tabaco en Cuba, en Partagas, ese tabaco, el sobrante, por ejemplo, esto es sobrante, esto es sobrante, por ejemplo, que yo quité la hoja, eso lo llevan para un lugar y en ese lugar hacen tabaco, lo llevan para fábricas de picadura, ¿te acuerdas los tabacos de picadura que venían a la bodega, ¿te acuerdas de eso? Y lo otro, es con un lado de picaduras chiquitas, es con lo que se hacían los cigarrillos. O sea, el cigarro como tal, lo que sabemos de Cuba, adentro es tabaco original, pero como ha habido muchos, o sea, han acelerado muchos procesos, por ejemplo, el cigarro suave, esto que se fuma acá y demás, esos cigarros tienen químicos, por eso es que dañan más todavía. La ventaja del tabaco, como es natural, eres menos propenso a que te dañen. Óyeme, por último, animando a la gente, mira, vamos a hacer una cosa, el sábado en la peña, estamos tú y yo en un momento delante de la peña en los taburetes y prendemos el tabaco, si la gente lo tiene por ahí también, no como una incitación a nada, porque yo realmente lo que incito es a la libertad, que le gusta, le gusta, que no le gusta, no le gusta, lo que le dé la gana, pero para ver la foto, me ha dicho alguien una vez que es muy sexy, me dijo una amiga mía que vive en Puerto Rico y dice, chica, si tú supieras, a mí el tabaco como tal no me gusta, pero me gustan los hombres que fuman tabaco, porque los veo como un cine, como elegante, como una personalidad, una personalidad, y además el tabaco con tu Rolex, con el folclor de fumarse un tabaco, entonces, si tú fueras a prepararte para honrar el trabajo esmerado de un artesano del tabaco que ha hecho un tabaquero eso tremendo, ¿cómo sería el atuendo complementario en tu imaginación para tú disfrutar de un abano? Ok, estoy hablando en plano general, ¿no? Sí. Ok, en mi punto de vista, yo necesito para formarme un buen puro estar muy bien elegante, bien elegante, o sea, la elegancia con un buen, en este caso un buen puro, vamos a decirlo así, con un buen puro comparten, eh, comparten algo íntimo, tienen algo íntimo, es como un romance, vaya, tú le estás ofreciendo con tu elegancia al tabaco algo que a lo mejor nadie más le puede mostrar, y él te está brindando la experiencia que a lo mejor tú nunca vas a poder vivir. Este hombre es un cubano de verdad, de espiritualidad, de corazón, lleva en sí el alimento de la tierra, que como mismo el tabaco cubano es especial, yo creo que la mente, la bioquímica, la sangre de un lugar determinado es única, es especial, y por eso el cubano, yo no sé si te he contado pero cierro con esto, yo viví como cuatro meses y medio en Suecia, con unos amigos entrañables de allá, y resulta que ya al cabo de como tres meses, ¿sabes? la nieve perpetua, de todo, yo me sentía deprimido, y estoy un día así en una parada que estaba frente a la casa, y para un, una, un ómnibus sueco de aquello, y se baja un negrito, con una cadenita una cosita así, pero se baja con el vestido de blanco, con una guitarra, algo, parece que era mocio, tú no te puedes imaginar, entre tanta frialdad, la gente así, cuando yo vi aquel negrito, a mí me entró una cosa que yo decía, es cubano, es cubano, él es cubano, claro que es cubano, es imposible que no sea cubano, oye, y llega y se me acerca así, y traía unas zapatillas blancas, y la nieve así, y dice, guerra, y usted es cubano, y usted es cubano también, y le dimos un abrazo, pero un abrazo de eso, de que él hacía tiempo, y yo también lo veía en cubano, pero yo también conocía hace toda una vida, ¿no? Pero yo sé que es rico que seamos cubanos, y nos sentamos ahí, eso fue como a las nueve de la noche, y nos cogieron las once y pico en un banco a la parada, haciéndonos cuentos, haciéndonos cosas, y por eso me acordaba de eso cuando tú estabas hablando de que si no es de ahí, de la tierra, de río, de la cosa, no hay forma de tú en laboratorio crear lo que la naturaleza creó, y por eso yo creo que un día vamos a hacer o volver a ser un país con identidad, con fuerza, con un folclor de verdad, no impostado ni para caerle bien al turista, ni para caerle bien al turista, para disfrutar nosotros de lo nuestro, de lo que Dios nos dio antes que comunismo y antes que nada, Cuba era Cuba. Cuba. Óyeme, gracias también. Gracias a ti por tu tiempo, gracias por invitarme, ojalá que se repita, nos vemos el sábado, nos vamos a fumar un puro como hicimos, como hablamos, delante de mucha gente, vamos a compartirlo, y bueno, y además está decirte que te estimo cantidad, te sigo, te lo dije la primera vez que te vi acá, desde la UCI, y me gusta mucho tu trabajo, me gusta mucho tu trabajo. Bueno pues, yo voy a probar el tuyo, pronto ahí. Gracias hermano. Nos vemos, la feña está durente. Gracias a tu clase. Óyeme, me encanta, me encanta, me encanta, tengo que ver si vivimos cerca, somos vecinos, es que yo quiero, cada vez que a mí, alguien me conecta así, y quiero ser amigo, comerme un conejo con él, y compartir y todo, después mis amigos de año me dicen, Aliezer, hace meses que no nos vemos, que no me llamas, que no nada, ando con los nuevos. Un nuevo amigo, pero qué fortuna, qué dicha de la vida, de conocer tanta gente buena, un caballo. Un caballo. Un caballo. Un caballo. ¡Suscríbete!